En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura porque en el fondo del alma siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarra el alma, hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Si acaso Dios me pidiera que hable de ti mi amor Yo le dijera llorando, eso no puedo Señor Si acaso Dios me pidiera que aleje de ti mi amor Yo le dijera llorando, eso no puedo Señor Ay, adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo en su gemido, ay, para siempre adiós 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 dijo en su gemido, ay, para siempre adiós adiós En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo por qué te supe amar En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo por qué te supe amar Ay, adiós que desgara el alma, ay, adiós que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir No hay corazón más herido, ni con más fe de venganza Que el que pierde la esperanza de verse correspondido No hay corazón más herido, ni con más fe de venganza Que el que pierde la esperanza de verse correspondido Ay, adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo en su gemido, ay, para siempre adiós 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 dijo en su gemido, ay, para siempre adiós Adiós Muy bien